¡Hola! Yo soy Diana, parte del equipo estadístico Pemón Deportes y hoy les trae los pronósticos de la Liga MX Tornado Clausura Jornada 14. Ahora antes de empezar, quiero recordarles que esos pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido del Querétaro y el América. Pronosticamos que el América le gana al Querétaro, ya que al América le va muy bien como visitante. En el partido de Tijuana contra Monterrey, aunque no hay favorito en este juego, pensamos que Monterrey ya ganará, ya que ha tenido un muy buen desempeño a lo largo de la jornada. En el partido de Cruz Azul contra Santos, el Cruz Azul, siendo uno de los mejores equipos en jugar como local, muy seguramente vencerá al Santos. En el partido de Tigres contra Dorados, podemos decir que este es de los partidos más seguros de esta jornada. Dorados perderá ante Tigres en su casa. En el partido de León contra Puebla, la estadística apunta que el León se llevará fácilmente la victoria. En el partido de Morelia contra Pachuca, aunque Pachuca está más arriba de la tabla general, que en Morelia es bueno jugando el local, por lo que pronosticamos un partido muy reñido que terminará en empate. En el partido de Chiapas contra Pumas, pronosticamos que también será un partido muy reñido que terminará en empate, ya que el desempeño de los dos equipos ha sido muy similar. En el partido de Toluca contra Veracruz, aunque el Toluca no ha sido, pues no le ha ido muy bien en este torneo, al Veracruz lo hemos visto desempeñándose muy mal como local, como visitante, por lo que pronosticamos que el Toluca va a ganar. Y por último, en el partido de Guadalajara contra Atlas, este partido también está muy ladeado, ya que Chivas últimamente ha tenido muy buen desempeño y Atlas está quedando al fondo de la tabla. Y esto sería todo por los pronósticos de esta semana. Antes de irnos, quiero recordarles que ya pueden tener los pronósticos de Pemón Deportes en su celular y apúrense porque hay licencias limitadas. Y sería todo por los pronósticos de esta semana. Yo lo vería la siguiente semana con más pronósticos de La Liga MX. ¡Gracias!